Jesulín de Ubrique parece estar disfrutando esta nueva etapa de su vida. Una donde está brillando y no es precisamente por su regreso a las plazas de Toreo. Ahora con el nuevo proyecto para Antena 3, el diestro dará mucho de qué hablar, pero en el plano profesional. El esposo de María José Campanario siempre fiel a su discreción no se refiere a ningún tema que los reporteros le preguntan sobre sus hijas o los problemas económicos que enfrenta su madre, Carmen Bazán. Si se trata sobre su participación en El Desafío, Jesulín de Ubrique no duda en expresar la emoción que siente al asumir este reto. Un agente estupenda, fenomenal y un programa que volvería a hacer con los ojos cerrados, relataba el torero a los reporteros hace algunos días a su salida de las grabaciones del programa. En todo momento Jesús Janeiro ha contado con el apoyo indiscutible de su mujer. Ahora radicados un tiempo en Madrid mientras cumple con la participación en el concurso y les permite pasar momentos agradables con su hija Julia Janeiro quien está viviendo hace varios meses en la capital española. Alejado de cualquier polémica sobre su vida, Jesulín de Ubrique se abre paso dejando atrás muchos de los escándalos que se posicionaron en los titulares por sus desacuerdos con Belén Esteban. Ahora obtiene una victoria en el plano donde muchas veces ella ha ganado. Aunque la relación entre los padres de Andrea Janeiro no ha cambiado para mejor, cada uno decidió por el momento mantenerse al margen. No obstante, la princesa del pueblo hace poco tiempo le recriminaba a su expareja la poca equidad que tiene sobre el apoyo a sus hijas. Si a una hija le das un piso también tienes otra. Pues le das otro. No obstante, la princesa del pueblo hace poco tiempo.